hola muy buenas a todos aquí estamos de vuelta en el canal con el queridísimo silent hill 2 voy a empezar la saguita no juego nunca un silent hill 2 este es el remake como ya sabéis entonces voy a probar la saga por primera vez vale de hecho nunca jugado en silent hill nada así que he visto muchos vídeos he visto muchas cosas de hablar del juego y tal pero mira nada por probar este remake he visto que está muy muy bien tiene buenas críticas muy recomendable y digo bueno pues mira ya que estamos pues qué manera de iniciar la saga con este remake así que vamos a ir vamos a ir al lío vale espero que todo funcione bien a ver perfecto luego iremos comprando temas de sonido y tal vale esto lo voy a jugar en fácil porque ahora mismo no tengo mucho tiempo con el juego visto que es bastante larguillo los puzzles todo normal bla 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 mod por defecto gráfico los 90 así que empezamos gente no quiero sustos ya sabéis que soy de susto fácil pero seguramente me como aquí unos sustos guapos 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 pero ahora que estamos en época de casija lo que vale pobre tal igual pues es un buen momento para jugar a un juego de un juego de miedo tengo otras cosillas pensadas pero éste era el que más tenía ganillas por así decirlo de probar así que no sé espero que se vea para el mando se me va a ir desconectando muchas veces pero bueno el pero de funciones vale cuando quiero mirar el directo se me pausa vale es que quiero comprobar si se ve bien se escucha bien es que ahí está la movida pero bueno la verdad es que sí que se ve bien vale y tenemos al protagonista que te pasa en la cara vale parece que es que lo voy a probar un momento lo dejaré así por ahora y subir un poquito más pero me voy a probar un poquito más me voy a probar un poquito más pues puede que sí puede que no vale o sea yo por lo que tengo entendido me iría la mujer que la va a buscar a quien se ve no sé más por qué así que me he visto vídeos y cosillas como he dicho pero realmente la historia ya no tengo ni un poco de idea de lo que ocurre ni nada vale y creo que es dificilillo de entender así que vamos al lío silencilo en mi sueño veo esa ciudad silencilo silencilo bueno si te prometas que me llevas otro día pero nunca te lo hagas pero no me has dejado pues yo estoy solo en la rue en nuestro lugar especial esperando por ti tengo una letra el nombre en el enviado dice mary mi hija su nombre es ridículo puede ser posible eso es lo que sigo diciendo mary murió de esa enfermedad tres años hace entonces ¿por qué estoy buscando a ella? nuestro lugar especial lo están engañando el lugar especial es el enemigo es el enemigo es el enemigo hombre si ha muerto la he enterrado murió hace 3 años de una enfermedad, bueno, no sé la impresión de la carta de que está por aquí por eso hay que decir, claro típico ah, ya puedo mover al personaje, hostia, Joti vale, ok y si me voy con el coche a ver mapa de Sudvale vale, estamos en el mirador vale, vamos a empezar un cementerio, de puta madre rancho de Silent Hill avenida, y ahí empieza el pueblo vale, pues por lo que veo hay que ir por aquí porque eso está cortando vale, para abrir el mapa, dándole para arriba ok pues vamos al lago Toluca vale vaya caminito para para ir al pueblo entonces, nadie tiene acceso al pueblo o si está el puente cortado qué casualidad, ¿no? no tienen conexión para llegar o estoy haciendo un hotel de abroso te obligan a venir por aquí nadie puede acceder al pueblo vale, boludo este tío no se ve por otra cosa que acudir aquí con una supuesta carta está viendo que murió hace tres años la mujer bueno se ve bien el juego, ¿eh? espero que se esté viendo bien escuchando bien ahí vamos a vender algún susto gordo un pozo esto es hostia ah, vale, guardar partida muy bien, de puta madre guardadete es como si me estuviera estrujando el cerebro pues puede ser aquí te están troleando tú estás siendo producto de tu imaginación sueño o algo raro te están drogando vale, entramos aquí, ¿no? se supone que esto es el cementerio ¿el memoria B? ¿el memoria B? excuse me sorry, I was just hey, it's okay, I didn't mean to scare you I'm kind of lost lost? yeah, I'm looking for Silent Hill is this the right way? um, yeah it's hard to see with this fog but there's only the one road you can't miss it thanks but I think you should stay away this, uh this town, there's something wrong with it and it's not just the fog either I'll be careful I'm not lying no, I believe you it's just I guess I don't really care if it's dangerous or not I'm going either way but why? I'm looking for someone someone very important I'm looking for I'm looking for my mama I mean my mother it's been so long since I've seen her I thought my father and brother were here but I can't find them either I'm sorry it's not your problem no I hope you find them yeah you too ok ok a little rara la situación he's looking for a mother incluso a father and a hermano también y nosotros buscando a la a la mujer muerta desde 3 años con la puta cara vale 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 se supone que hay que seguir por aquí por donde hemos venido ¿no? espérate vamos vale 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 ok my crane llegamos a Silent Hill poco a poco vale esto es una granja ¿no? le ponía aquí rancho de Silent Hill vale se ha escuchado algo muy raro bueno bueno aquí hay leña rancho de Silent Hill ¿aquí se puede entrar? ah pues no se puede entrar vale que raro madre mía que tú rurio todo daba la impresión como que se puede entrar ahí pero bueno aquí no se puede no vale vale maldeñita joder la puta musiquita tío ya poniéndome en pura tensión vale vale supongo que por aquí ah que nos falta la llave vale ah mira por aquí se puede entrar en un sitio donde se puede entrar leer he ido al pueblo a arreglar la ventana la llave de repuesto está en el cajón gracias la llave de repuesto está en el cajón no no se puede entrar ahí aquí tampoco hello hello baby hola vale llave de repuesto ahí está voy a tomar la llave voy a abrir inventario vale objetos claros mapa personal oye si llevo la carta encima y no vale a ver el momento que mire lo de la carta bueno es lo que han dicho al principio y esta es la mujer vale 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 ok bueno como dicho esto continuamos para mismo usamos chiquitling 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 y seguimos para bingo mira este es el puente que está uy claro puente que estaba cortado no podíamos pasar vale seguimos por aquí entonces por aquí ya hemos llegado ya estamos aquí uy 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 cuidadito 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 por ahora nada raro vale vamos a llegar a la carretera esa como hay como una calle sin salida vale que directamente pues no se puede y entramos por aquí madre mía todo ahora mismo es misterioso no sabes que pasa está todo abandonado nada más que niebla y niebla y niebla y jesucristo hostia vaya baja de cps ya que bien se ve ahora mismo parece que se romperá la cosa ah el mapa mira mapita hostia un montón de calles un montón de movidas vale calle no se que y un restaurante una cafetería otra cafetería viendas bares apartamentos mercados restaurantes más apartamentos claro y por donde el pito prima por el restaurante este de aquí enfrente vale espero un momento que mire vale o sea en principio por ejemplo este restaurante se podría entrar no por esa puerta al menos no se puede no se puede esto chapado al 100% vale vale no se puede entrar a mí me lo va a marcar en el mapa no se puede ir por aquí no se puede vale vamos a ir a la cafetería vale 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 entiendo aquí a la izquierda es esto hay una puerta abierta en el otro lado pero esto está cerrado bueno estoy que me ando de botón todo el rato bueno pues hay que seguir recto arriba y ahora hay que ir por la otra avenida bueno voy a empezar a salir cosas raras no son los bichos ¿no? los enemigos si si tú wait mucho que verás se escucha algo por ahí ¿no? no sé lo que ha sucedido en este puto pobre de mierda vale habrán marcado que no se puede ir por ahí ni por aquí ni por allí bueno que se lo que Dios quiera bueno tendré que echar a correr o liarme a palos brudos te escuchando hijo puta ah bien hay que meterse ahí debajo para encontrar trozos de tela blanca tendría que por lo que fue a pasar vale a ver ya me he asustado con eso ah mira guarda de té los que a mi me gustan porque esto hace un pantallazo que te deja ciega más no podía ir me he guardado gracias vale ok pues seguimos ah mira ojo para curarte no sé para usar en la vida pero para que la voy a usar ahora ahora me encuentro bien vale hemos tenido un pelillo donde estoy metido no no hay alguien hay alguien hay alguien detrás hostia carajo el puto bicho de mierda ¿qué es? mi señor bicho que asodo ¿cómo le pego? ah bueno le pego ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Esto es lo que viste en la niebla. Pues sí, esto es lo que viste en la niebla. Ah mira, al menos tengo un arma. Por poco que sea... Hostia, yo vine por aquí. Esto es para curarte a mí, ¿no? ¿Cómo? Me está llamando a alguien por radio, ¿no? La supuesta mujer, ¿no? Esto está lucidando el hombre. Está lucidando pero en colores. Vale. Me han tenido que usar, que no la voy a usar, que estoy bien. No la voy a usar. Cuando la tengo que usar, la voy a pegar a mi mundo. Vale. ¿Dónde estás? Merry. Merry Christmas. Baby Chumas. Esto lo puedo robar. Hostia, sí. Guau. Goti, ¿no? Eh, 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 eh. Hostia. Por la puta cara, eh. Eso lo he descubierto por la cara, que te lo digo. Vale, ahí es donde hemos estado. Eso quiere decir guardado. El cuadradito ese que habéis guardado ahí. Bueno, tenemos que ir de frente y ahora a la derecha. Hay cafetería, bar, entre esas historias. Hay cafeterías, bar, entre esas historias. Eh, 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 eh. Se ha ido, vale. Me salvamos. Guardadete. Guardadete. Guardadete, guardadete, guardadete. Vale. Ahora. Aquí no veo nada de interés. Por lo menos por ahora. Tira pa'lante, tira pa'lante. Eh, eh. Eh, eh. Quiero que sea el puto bicho. Vamos a ver el tema. Oh, puta. No, pero, pero vale a él. Todo para allá estaría, ¿no? Ah, pero este es el bar de antes. Que no podía entrar por ese lado. Y ahora sí. ¿Esta puerta se puede abrir de alguna manera? Se va a pasar ahí, no sé, una puta mierda, ¿no? No, pero es que no se ve nada. Hostia. Se le puede poner un poquillo de brillito o algo. No. Aunque son poquillos, eh. Pero es que no. Vamos igual. Seguimos. Que será la viajera. Si aquí en verdad. No hay nada interesante. Un momento que viene el mapa. Vale, la cafetería. Adelante hay otra cafetería. Eh, 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 eh. Si me voy a tratar sin que se dejunte, le puedo zompar, ¿no? No hay nada. Esperamos, ¿eh? No, no, está ahí, está ahí. Eso es. Vale, supone que esto de la esquina era... Por ahí hay otro mongolo. Ah, pues no se puede. Y aquí enfrente... Tampoco, ¿no? Bueno, rompiendo el cristal se podría, ¿no? A ver. A ver si está la puerta abierta. Y ya rompiéndolo todo. Es que... Que desastre. Ahora tenemos una bebida, un papelito. Cuando... Ese hombre volvió por aquí otra vez. Le dije que ya se le había advertido de que no volviese. Reaccionó como si no supiera de que estaba hablando. En cualquier caso, se levantó y se fue. No montó ninguna cena. Pero hay algo en él que me da azcaro frío. Cuando le miro a la cara es como si solo hubiese una máscara. Y que hay algo debajo de ella que espera para salir. No hay que estar presente cuando eso ocurra. Vale, yo tampoco hay que estar presente. Uy. Su puta madre. Vamos, ven, ven. Pero es mal que le esquivó al tiempo, ¿no? No duermo. Alguien me lo meto. Eran. Ya le. Cuando le piso ya me he quedado tranquilo, ¿sabes? Vale, creo que ahora sí Para curarme como era el tren Ah, sí Y si quiero jeringar Era mantener, ¿no? Vale Por ahora voy entendiendo el tema Vale, ¿hay algo más por aquí de interés? Oh, no hay duda Bueno, eso parece Mapilla Vale, aquí enfrente hay más cosas Vale, aquí hay otro parguera Bueno, vamos a dar que ahí está No por qué dar la esquiva No por qué dar la esquiva No se puede No se puede Uy Ah, pues no Vale, vamos a ir aquí abajo Una tienda de música Romper el restaurante en busca de nuevos caminos de equipamiento Ya, ya, ya Sí, ya, ya Ya me he dado cuenta Ya me he dado cuenta Ya tenemos un par de varillas Vale Vale, había una tienda Ah, esa hay que emprende O sea, que vale Está este gilipolle Ya, ya, ya ¡Vale, chate un pote! ¡Vale, chate un pote! ¡No, lo tonto lo tonto y estoy gastando pote intero! ¡Hola, que tal! ¡Ahí no, ahí! ¡Míralo! ¡Haciendo un cidipollas! ¡Ay, madre! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Uma, qué buen cidipollas! ¡Vale! ¡Vale! El consejo vino el otro día borracho llorando. Tiene la mitad de un vinilo, una palabra que tal, que había que arreglarlo. Quería ayudar solo para que se callara, así que me levanté para coger el pegamento del armario. Pero entonces se da cuenta de que solo tenía una mitad del disco y se le ocurrió. Pero el vinilo poco se puede hacer. Puedes preguntar en el bar Nelly, la versión a ver que vayas. A lo mejor es uno de los suyos. ¡Vale! Me la repampifla. Vale, no parece que haya nada de interés. ¡Vale, por ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Atajo! Vale. Vamos a seguir por el temprano en esos momentos que querías perdidos. Vamos, mira, esto lo puedo romper Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Ah, si lo importante está aquí Vale, el pegamento Ya se sabe El trozo de vinilo Lo pongo a dar Vale, ya da pa' que quiero yo esto Pero tengo que juntar yo el otro vinilo De alguna manera Yo no veo aquí más trozos de vinilo No es raro esto Ah, ahí pone ok Ah, si me pone ok es que ya está Bueno, en los otros sitios que he visitado Tampoco Bueno, ahí pone ahí Si iba al bar no sé qué Al bar Nelly Pues mira, vamos a ir allí Ahí el gran mercado y el bar Nelly Vamos pa' allá Vamos, lio, patateiro Bueno, el gran mercado es esta esquina Grand market Pa' adentro Bueno, pa' adentro se puede ir Vamos, no tiene pinta No, no se puede Saluda, rayos Está completamente chapado Vale Vamos al bar Nelly ese Está por aquí A ver si hay Ay La coña Hay dos Ocho Este bicho Mierda A ver si hay municiones Habría municiones Un poco tis o algo Vale El bar ese es Esto Hola Mira un guardadete Y todo Vale, tiene pinta De que es eso de ahí No se como es que le pico De repente empezó a destrozar Esa cosa Tuvo que echarlo Salí corriendo Mientras gritaba Que lo arreglaría todo Recogí lo que pude Pero todavía no he encontrado Uno de los botones La mitad del vinilo Sigue dentro Pero falta la otra parte Nada bien Supongo que se la habrá llevado Ahora que lo pienso Se fue corriendo a Cegrobi De todo modo Tal vez deberías ir A ver como está A comprobar si está bien Vive en Seoul Cerca de la farmacia Apartamento 9 A ver como está él Vive en Seoul Cerca de la farmacia Apartamento 9 A ver Ah mira ahí abajo Vale pues ahí me voy a ir ahora Hay que ir al Happy Burger Y ahí abajo Bueno antes que nada Bueno guardadete primero Vale Guardadete 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 Ahora entramos aquí Vale pues no se puede Y aquí Había un agujero aquí Ahora desaparecido Claro Vale entonces es esto Lo de los vinilos O como va el tema Vale Y tenemos que reparar El vinilillo Vale pero el que yo tengo Era como de color rojo O como va el tema Deja de venir lo roto Vale Vale Eh Este con este Más pegamento Toma Let's go Y ahora yo vengo aquí ¿No? Como Hostia Pero me supongo Que puedo mover aquí No entiendo Ah Ahora cabrón Inventario Tengo que meter Una moneda No es ese objeto Necesario Claro ¿Dónde le he metido yo? Vale Pues si se lleva el botón El cabrón Vamos a estar en el apartamento Estará en lo del apartamento ¿No? Seguramente Vale Y tampoco puedo abrir Esta puerta Que parece raro Muy Muy raro Esta aquí tampoco Vale Pues habrá que ir a A ese apartamento ¿No? Gramola Vale Vamos al Happy Burger Está aquí enfrente Vale Vamos a pegarle En cuatro muchachos A este Vale Joder Atorcerado Vale Happy Burger Chapao No ¿Qué tal? No hace falta Vale No hay nada Vale Entramos al Happy Burger Este Vale Eh Mira un apote otro no te cortes happy burger tienes que salir pitando vale no lo ves, ahí te llega el peo y no lo dice, ¿por qué? mira, ahí va depende porque nunca hay dos mira, ¿lo ves? las team best shield te curo, ¿vale? que ahora la remato y de piso bueno, pues mira me ha venido bien la poti esa no parece es que en verdad no hay nada aquí por así decirlo he venido para acá un momento no he venido para nada espérate espérate, espérate que he visto el truco del almendroquillo ahí es el truco pin, pam, pin, pam pin, pam vale y, ojo gerinda buena ya ha servido de algo esto vale, completado ahora sí y nos fuimos vamos vale vamos a hostia, no puedo moverme aquí vamos a ver el mapilla vamos a ir al apartamento de la calle Sols que es lo que nos interesa para luego volver al bar y luego ya solo nos quedarían los apartamentos de ahí arriba todos esos apartamentos de ahí pero yo creo que ahí se va a liar gorda vamos a ir al apartamento de la calle Sols